¿Necesitan sumar una columna pero valores específicos? SomeIf es la solución, yo te explico. Pero primero, corre el intro. Hey, por aquí Xavier de módulo 29 explicándoles una vez más cómo funcionan las fórmulas, en este caso SomeIf. Vamos a sumar si cumplen con un criterio específico. Vamos al desktop. Bien, en esta ocasión quisiéramos sumar, en el caso de que contenga un criterio específico. ¿Está bien? Así que queremos sumar cuántas ventas tiene el English Rep, cuántas ventas tienen los de Spanish y cuántas ventas tienen los de portugués. Así que, si ya vieron el video de conteo, de CountIf, ya tienen una idea. Si no, les voy a explicar por aquí. Aquí es el mismo concepto, signo de igual, SomeIf y abrimos paréntesis. Vamos a hacer un zoom de nuevo para poder ver la fórmula mejor. Donde me dice, ok, cuál es el alcance, cuál es el range que queremos usar. Vamos a moverlo un poquito del medio porque quiero usar la B. Dividimos el argumento por coma o punto y coma, depende de cómo tenga formativado el idioma del Excel. ¿Cuál es el criterio? Lo que sea que diga aquí. English Rep. Yo tengo el mismo texto aquí. Y este argumento que es opcional, está entre el colchete. Esto quiere decir que es opcional, pero en este caso lo necesitamos. Cuando él encuentre estos textos, quiero que me sume lo que está al lado. Así que vamos a escoger la columna, disculpen, C. Y es bien importante que sea paralelo. Si yo escogí desde la B2 hasta la B10, pues el sum range o el alcance que va a sumar, tiene que ser paralelo, o C2 a la C10. Porque si hay un desfase, pues va a sumar, va a ser cosas extrañas, no va a sumar el correcto, tiene que ser paralelo. ¿Está bien? Cogí toda la columna B, pues suma toda la columna C. Cerramos paréntesis y cuando le damos Enter, 45 millones. Y si voy para los de español, 83 y si 45. Si hacen Pivot Tables, van a poder llegar al mismo resultado, simplemente yo quiero tenerlos ahí. No quiero tener un Pivot Tables que yo tengo que actualizar todo el tiempo. Quiero poder tenerlos en el mismo espacio. Pero hay ocasiones en que yo tengo textos un poco más complejos. Donde yo tengo, entonces, English Text Support y tengo English Rep. Pues yo quiero sacarlos de inglés nada más. Pues yo quiero buscar texto que contenga. ¿Ok? Así que si ya vieron el de conteo, muy probable que entonces ya sepan cómo hacerlo. Voy a explicar aquí cómo le suman. Yo copio la fórmula, porque es el mismo espacio, sin el símbolo de igual, porque si no me trae la referencia a esta hoja y no lo quiero. Entonces, en este espacio lo que voy a hacer es que vamos a hacer la misma fórmula. Y si se fijan, está haciendo referencia a inglés. Aquí, si le doy Enter me va a dar un error. No tiene nada, porque no encuentro nada que diga English exactamente. Tengo que dar la instrucción de que contenga ese texto. ¿Cómo lo hacemos? Aquí es una modificación sencilla. Vamos a ir en el Zoom. Una modificación sencilla, que es un truquito. Donde vamos a añadir, comilla, asterisco, y es el truco, es el asterisco, precisamente. Aquí, ampersand. Para que él lo una. El truco aquí es el asterisco, el asterisco, que es lo que le llaman el wild. Es para que él busque específicamente que contenga. Así que el truco es este aquí. Y que él le pueden dar pausa un momento el video para que puedan ver dónde es. Pero el truco es el asterisco, entre comillas. Ponemos el ampersand para que lo una con la celda. Y si le damos Enter, ahora sí me va a poder hacer la suma. Donde los de inglés son 114 millones. Español 147 y Portugués 134. Si yo cambio, hagamos una modificación y digo, bueno, pues este de English realmente era Spanish. Fíjense cómo estos van a modificarse ahora y van a cambiar. Ya actualizaron para incluir ese valor. Este de English es Portugués. Lo cambio por aquí y fíjense cómo va a ser el cambio automáticamente dinámico. Y ya vieron. Simplemente necesitamos escoger cuál es la columna donde vamos a buscar la información. Cuál es el criterio. Bien parecido a Count If. Tenemos otro argumento que sería la columna. Si en este caso la necesitamos, que eso fue el caso del video, cuál vamos a sumar. Y deben ser paralelas. Los mismos. En ambos lados. ¿Está bien? No se olviden de suscribir. Dele a la campanita. Igual búsquenos en las redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn como Model29. Hasta la próxima.